Pero Lau, deja el móvil y disfruta de estas vistas en el desayuno. A ver, levanta la cabeza. ¿Cómo es eso, Antena 3? Qué bonito este sitio. Hoy dormimos aquí. Está de maravilla. Después de un desayuno saludable, la potra del día. La potra del día. Las pozas estas que en teoría son una pasada, pero se llenan de gente que flipáis y nunca hay donde aparcar. Llegamos y entre que estábamos buscando, justo un coche salió de aquí y ya nos dijo, venid, venid, que te dejo aquí el sitio. Sitio a la sombra y al lado de la entrada. El sitio es una pasada. Tiene diferentes niveles, con diferentes piscinas. El agua está clarita, está limpia, es fresca. Lo único malo que puede tener el sitio son dos puntos. Uno es el aparcamiento, que hay muy poco, a no ser que tengas la suerte que tuvimos nosotros. O vengas muy temprano, es complicado aparcar. Y el dos es que se llena de gente, sobre todo fin de semana. Ahora aún son las 11 de la mañana, aún es temprano y todavía no hay demasiada gente. Pero espero que en un rato se empiece a petar. Otro punto bueno también es que tiene un bar en el que puedes tomar algo, puedes comer y demás. La verdad es que el sitio es muy top. Lau, saca ahí el tomate para cocinar. ¿Qué les pasó? Están congelados. Ya salimos de las piscinas super guays. La verdad es que ahora ya sí, se estaba petando muchísimo de gente. Paramos a comer en un merendero de camino y ahora estamos yendo a otras piscinas, que en principio también va a ser complicado aparcar. Para mí son, en teoría, en fondo son las más guays de todo Portugal. El entorno, supongo que ya estabais viendo que estamos en montaña, carretera estrechita. Y bueno, vemos que hay varios coches que van delante nuestra que posiblemente vayan al mismo sitio. Así que bueno, a ver si tenemos suerte y aparcamos fácil. Eh, aparcamos, tuvimos suerte. Estamos, nada, a 100 metros de la piscina y tuvimos suerte porque ahora están llegando aún más coches. Así que, somos unos sortudos. Aparte, te doy miro coche. En medio de la sierra portuguesa llegamos a Foz de Ewa. Es un sitio paradisíaco, boscoso, lleno de zonas para refrescarse, con un entorno que es realmente paradisíaco. Es precioso, es increíble. Creo que es el sitio más bonito que nos hemos encontrado en Portugal. Aparte de tener, pues, las típicas pozas para bañarse, también tiene una piscina fluvial artificial, que además está, pues, bañado y atravesado por estos puentes, pues, que le dan un aspecto único o mágico, ¿no? Como dirían muchas personas. Vamos a darnos unos baños, vamos a refrescarnos y a visitar este entorno que nos parece totalmente único. ¡Hala! Coti escupió y escupió encima de mi camiseta. Y ahora, a lavar. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿A quién se le ocurre escupir así? ¡Joder! ¡Capullo! Después de visitar este precioso sitio, conclusiones, es un sitio perfecto. El agua está un poco fría y, como todo, es un sitio tan bonito que siempre va a estar lleno de gente. Así que venid o aparcar bien temprano por la mañana o el mediodía, cuando la gente se va a comer. Así tendréis los huecos y podréis tener un sitio un poco más tranquilito. Ya las horas puntas, pues, va a estar como lo veis ahora, a tope. La suerte está de vuelta y con ella regresamos a la carretera. El buen sabor de boca que nos han dejado estas dos piscinas naturales nos hace pensar que podemos hacer un último intento por encontrar un embalse con las características que a nosotros nos gustan. Después de un buen rato chequeando por Google Maps, mientras Lau observaba a los moscardos, que ahora lo veréis, encontré el que podría ser el embalse deseado que tanto estábamos buscando. Nos encontramos con este grupo de motoristas, moscardos, aquí con estas motos que están chulísimas. Están guapísimas. Mi favorita es la amarilla. ¿Y la vuestra? Acabamos de llegar al embalse de no sé qué, cerca de Idaña Anova o Idaña Abella, y esto tiene muy buena pinta. O sea, estamos buscando un sitio donde aparcar la furgo y hacer nuestro camping. Y bueno, a ver si encontramos el sitio perfecto. Y parece que ya lo hemos encontrado. La furgo aquí. Ah, la Coti ya se va a meter en el agua porque aunque sean las, no sé, 8 y media de la tarde, hace como 35, 36 grados. Nos vamos a quedar aquí hasta el martes. Y hoy es viernes. Y vamos a meter en un sitio que vemos que está bastante llanito y aquí queda aparcada. No sé cuánto tiempo será. Aquí el señor Cotiña haciendo la cena, tortillas de patata. Míralo ahí. Qué bien cocina, por Dios, ¿eh? Está congelado el aguacate. El aguacate está congelado. No tiene muy buena pinta, ¿eh, Coti? Está bueno, está bueno. Está muy marrón. A mí lo marrón no me gusta mucho, ¿eh? Está bon, está bon. ¡Guau! Hemos buscado un sitio con estas características durante todo el viaje y ya lo dábamos prácticamente por perdido. Otra vez, la fortuna vuelve a estar de nuestro lado y nos regala este paisaje de película con unas puestas de sol y unas lluvias de estrellas inolvidables. La verdad, no podíamos estar más satisfechos. Hola, Lau. Hola, buenos días. Javar, vaya, listas de amanecer. Os voy a enseñar lo que nos estamos encontrando todas las mañanas. A ver si se ven bien aquí. Estos bichitos de aquí son ninfas. Ninfas súper, súper pequeñas. Mirad mi mano. O sea, son súper pequeñas. Pues por las mañanas nos encontramos la furgoneta llena, 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 llena de estos bichos. Hoy no hay tantos, pero... Mirad. A ver, enfocas. Sí, ya sé que es por la mañana temprano, pero hay que enfocar. Mirad. Está todo el portón. La luna. La lona. Y eso por todo el coche. Y no es la vez que hay tantas, ¿eh? O sea, hay otras veces que hay muchísimas más. ¡Hala! Esta pedazo de comida te está estampando, ¿eh, Coti? A ver, enseña ahí. Deliciosa ensalada de garbanzos, estilo nariz. Está muy rica, ¿eh? Doy fe. Y fresquita para el calor que hace. Lo que inicialmente era una visita de una noche para comprobar qué tal se estaba en el embalse, acabó convirtiéndose en una estancia de cuatro noches. El relax era tan absoluto que casi, casi acabamos formando parte del entorno. Último atardecer y aquí disfrutando de uno de nuestros momentos favoritos del día. El pisco labis del atardecer. Siempre. Cervecita, patatillas, olivas, pistachos, cacahuetes o lo que surja. Pero esto, en vuestros viajes camperizados, nunca puede faltar, ¿eh? ¿Qué estará controlando Coti? ¿Qué andará haciendo? ¿Qué tal los dos días por aquí, Lau? Pues la verdad es que muy tranquilos y relajantes y flipando con el entorno. Ya veis la puesta de sol que hay, la tranquilidad que se respira, los animalillos. Yo no me movería de aquí unos cuantos días. ¿Y por las noches? Por las noches, la primera noche pasé un poquito de miedo. Porque estaba muy oscuro. ¿Pero por qué te da miedo las noches? Porque está muy oscuro. Y yo no sé si hay otras personas con otras intenciones. ¿Te refieres a eso? Sí. Eso, que soy una carica. Pero después de pasar la primera noche, hoy vamos a pasar la tercera y hasta ahora tú. Algo que nos estamos encontrando todos estos días en este embalse es que hay unas nebulosas de, ¿cómo se llamaban? De ninfas junior. O sea, ninfas súper pequeñas. Con el móvil no se ven, pero se escucha, se escucha el enjambre, se escucha el... Y cuando te fijas, hay como una nube enorme llena de estos bichitos que se van aproximando al coche y luego se quedan por aquí pululando. Cuando viene una ráfaga de viento fuerte, se las lleva y ahí se van solitas vagando por el mundo. Es una locura, porque cuando vienen así tienes que cerrar todo a cal y canto. Sí, sí. Cuando veo que venimos que viene, cerramos todo. O sea, porque es que se cuelan por cualquier lado. Y luego ya veis cómo dejan el coche. Ya nos vamos de este embalse, chulísimo. Hemos pasado unos días maravillosos, muy tranquilos, muy a gusto. Cuatro noches, ni más ni menos. Vaya estancia de lujo, ¿eh? Pues sí, un sitio súper chulo, con agua muy buena, muy tranquilo, muy silencioso. Pudimos ver las persaillas. Como que me pasó un poco mal por las noches. La primera noche solo, después estuve muy relajada. Nos vamos ya rumbo a Madrid, mañana tenemos que devolverlo a furgo, pero antes vamos a hacer una paradita muy especial. Dos paraditas. Dos paraditas. Bueno, una especial y otra táctica. Con las pilas cargadas y la satisfacción de saber que hemos cumplido con nuestras expectativas embalsísticas, ya estamos preparados para emprender el camino de vuelta a Madrid. Pero antes tenemos que finalizar una tarea que quedó por cumplir la semana anterior. ¿Sabéis cuál es? Como la semana pasada nos quedamos con ganas, justamente vinimos el día que estaba cerrado y que era el lunes, pues ya que estamos de camino de vuelta a Madrid y nos pilla de camino, hemos decidido parar a visitar el monasterio de San Jerónimo de Yoste. Pues aquí empezamos nuestra visita. El precio de la entrada con tarifa normal son 7 euros y nos han dicho que solo podemos grabar los exteriores, así que los interiores nos quedaremos sin poder enseñar. Acabamos de estar en una iglesia preciosa que por lo que hemos visto se construyó, bueno, la construcción se inició a principios de 1415. Vaya jardines y pedazos vistas. Y ahora vamos a entrar en la casa palacio de Carlos V. Cuando decidió retirarse aquí tuvo que hacer unas obras enormes de ampliación para que cupiesen él y todo su séquito que eran como 60 o 70 personas. Pero vosotros os tenéis que quedar aquí porque dentro no podemos grabar. Lo más curioso de la casa palacio es que Carlos V decidió poner su habitación pegado a la iglesia. ¿Por qué? Porque sufría de gota y muchas veces tenía muy poca movilidad. Entonces, su habitación tiene un acceso directo a la iglesia. Así podría existir a la iglesia casi sin moverse y sin salir de su habitación. La verdad es que es un monasterio palacio chulísimo muy bonito con unos jardines impresionantes. Ya solo por el paseo por los jardines ya vale la pena venir. Mirad este naranjo qué curioso. Su tronco es totalmente hueco. Finalmente aquí murió Carlos V y bueno lo que más llama la atención es la iglesia el palacio vivienda del emperador y bueno y además también los jardines que son una pasada. Pues última cenita última cenita y estrenamos el salón interior. Oye, muy cómodo por cierto. Sí, la verdad que genial. Última cenita yo estoy triste. Tuvimos que improvisar la cena porque todo estaba cerrado porque es festivo y encontramos un Carrefour abierto compramos empanada receta gallega y nos vinimos aquí a un sitio cerca de Ford un parquecito a descansar y a dormir porque mañana devolvemos la furgo tenemos que recoger todo ya medio tenemos todo todo listo solo queda empaquetarlo y devolverla. Mañana devolverla coger el otro coche y volver a Galicia. Bueno, ya nos toca despedirnos de la furgo y a la furgo la llamaron libertad. Chocilo. Bueno, hemos pasado unos días maravillosos, nos hemos pasado muy bien, hemos disfrutado mucho de la furgo. Guay, estuvimos en sitios increíbles. Y nada, queríamos agradecer una vez más a los chicos de Ford España por hacer que esto sea posible. Son los mejores. Y nada, ya estamos llegando a las instalaciones de Ford España para dejar la furgo y nada. Y despedirnos de ella, a ver si el año que viene volvemos a repetir experiencia. ¿Qué opináis? molaría, ¿no? Molaría. Pasa que nos vamos quedando sin destinos ya en España. ¿Qué haríamos? Si repetimos el año que viene, ¿qué haríamos? ¿Dónde iríamos? Bueno, se aceptan sugerencias también. Venga, a ver si estáis viendo esto, porque nadie llega al final del vídeo. Si estáis viendo esto, poned en comentarios dónde os gustaría que fuéramos el año que viene. Exacto. Y nada, y si os ha gustado el vídeo y demás, pues dadle a like y suscribiros al canal, hombre, que no os cuesta nada. Venga, hombre, dale a like, joder. Pero dale. Dale, dale. Dale al botón, no te cuesta nada. A mí me gusta que nos ayuda. Exacto. Bye, bye. Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.